¿Qué tal gente? Yo soy Bermond y esta es la sesión RQ número 10. Bueno, mi nombre es Verónica Montero, tengo 18 años, soy de Moravia, San José, Costa Rica y ahorita estudiante de día y rapera de noche. ¿Qué te motivó a mí? Lo que me motivó principalmente serían mis amigos, porque ellos fueron principalmente los que creyeron en mí antes de que yo lo hiciera, ellos eran los que me apoyaban y los que me decían tienes que mandarte a las batallas, tienes que intentarlo y gracias a ellos es que me animé a un día y hasta donde estamos acá. ¿Qué te motivó a mí? En lo que es el rap de freestyle, me encantaría viajar, ir a competencias internacionales, ojalá quedar campeona, me encantaría traer un campeonato acá a Costa Rica, sería bastante lindo. Bueno, mi experiencia en RQ fue muy diferente a lo que esperaba, porque al inicio, la primer fecha, me acuerdo, de este año, había ido con toda la emoción y todo y no había logrado pasar filtros y fue como que un bajonazo, porque no sé, yo venía de hacer las cosas bien en otras competencias más pequeñas, entonces estaba así como que un pequeñcillo aguevadilla, ya para la segunda fecha, de hecho no tenía muchas ganas de ir, no tenía muchas ganas de salir de mi casa en general. Y no sé, al final fui y me acuerdo que cuando llamaron mi nombre en la fecha fue como, no me lo podía creer, estaba muy nerviosa, demasiado nerviosa, pero por dicha me tocó con amigos míos y gente con la que ya había batallado antes, entonces como que eso me dio la confianza para seguir, para ir a darle lo mejor y a disfrutar de la batalla, no pensar tanto en que es Rap Kissy, ni nada, y no, gracias a Dios todo salió bien, agarré confianza y empecé a disfrutar las batallas y son las que ven ustedes en el propio canal de Rap Kissy, la verdad yo creo que fue bastante, bastante lindo la experiencia, el hecho de haber llegado tan lejos la primera vez que lo viera entrar fue bastante, bastante lindo y bastante motivador. Sería lo que es la música más que todo, esta pandemia pues ha afectado mucho lo que es el freestyle y las plazas y de todo, entonces me he metido mucho en lo que es la música y me está gustando bastante, obviamente no voy a dejar batallas porque me encantan también y ojalá que cuando vuelvan, tener la oportunidad de seguir dándole y demostrando y más que todo sería con la música, empezar a sacar mis propios temas en solitario, empezar a hacer fits, empezar a trabajar ese lado artístico que no había encontrado antes y que ahora tengo la capacidad para explotarlo. Bueno, Berito es como un lado más lindo, más tierno, más amable digamos y Bermond diría que es como el lado agresivo, el lado valiente que pues todos tenemos que sacar en algún momento, la verdad es que a mí Bermond me ha ayudado mucho a crecer y a lograr superar muchas cosas que Berito por sí sola no hubiera logrado, entonces no sé, me gusta, me gusta, quiero a las dos, Berito es como, no hay muy poca gente, normalmente con las demás personas me cuesta, pero igual yo digo que las dos son importantes y gracias a ellas estoy acá. Bueno, pues limitantes con respecto al género, no siento que haya muchas, pero hay una que yo creo que es como la que más marcada está y es el hecho de que muchas veces a las mujeres no nos toman en serio en lo que son las batallas, muchas veces nos ven nada más como para ir a dar un espectáculo, un show, nada más como que no ven que tenemos el suficiente nivel como para demostrar algo bueno en una batalla o algo así, normalmente la gente dos ves competencias y lo que hacen es que es como que hay que ser inclusivos y las mujeres y todo, démosle el campo, démosle el campo, purecitos, no me gusta eso, eso es lo que yo siento que hace que uno como mujer, que las que intentamos de verdad sobresalir por talento nos cueste todavía más, porque la gente desde que estás iniciando en un evento ya la gente dice como que, ah va a ir ella pero no te ven como una favorita, no te ven como alguien que pueda ir a partirse la madre con toda la gente que está, o sea, entonces yo creo que sería como eso, o sea, si me vas a invitar a un evento, invítame porque yo tengo talento y porque crees que tengo la suficiente capacidad para ir a partirme la madre con los raperos que invitaste a tu competencia, no porque sea mujer y porque quieras verme ahí dando un show o alguna otra situación parecida que pasa mucho actualmente. Chiquillas, mándense, mándense de jupa y sin manos, porque sin importar lo que diga la gente, la sociedad está cambiando, ya no van a ser las primeras que van a tener que enfrentarlo, tampoco van a ser las últimas, pero sí pueden ser de las mejores, entonces sepan que así como ven batallas, así como ven a gente que la culsea, ustedes también pueden ser parte de esto y sin importar lo que diga su familia, sin importar si vienen de lugares machistas, sin importar de lo que sea, al final y al cabo, si es su sueño venir y tirarse aunque sea una plaza y lo disfrutan, háganlo, háganlo porque de verdad nosotros estamos acá, nosotros estamos adentro y sabemos lo que es y en general las mujeres nos apoyamos mucho, especialmente, y bueno, yo hablo de la escena tica, obviamente, y yo creo que aquí hay mucho apoyo entre nosotros, así que si se animan, no tengan miedo en venir, en acercarse a nosotras, porque la idea es que todas crezcamos y en general todos también como artistas, pero pues yo sé que hay un montón de talentos escondidos que por cuestiones de prejuicios de la sociedad no se animan, pero denle, chiquillas, de verdad, mándense, ahí las veo. Creo que lo que hace más falta es apoyo en general, porque la cultura tica es muy tóxica, es muy contaminada, es muy envidiosa y hay que cambiar eso, hay que cambiar eso, por eso es que muchos otros países en Latinoamérica, cualquier persona surge, cualquier persona logra, porque la gente en su alrededor es capaz de entender de que si él crece, él o ella crece, todos crecemos, ese es el problema que no entendemos acá, y yo creo que si logramos entender eso y apoyar a la gente que está, vamos a surgir, porque en realidad en Costa Rica hay mucho talento y en Costa Rica sí hay mucha proyección, aquí nos ven gente de afuera, nos ven personas de afuera, pero cuál es el problema, que nuestra propia gente es la que nos dice que no, que aquí no valemos la pena, entonces por eso mismo es que espantamos a las personas de otros países que quieren venir a invertir, que quieren venir a apoyar nuestra escena por nuestra misma manera de ceruchar pisos, como decimos acá, entonces yo creo que lo que falta es entender de que nosotros tenemos que apoyar a los demás, y sin importar qué tantas diferencias haya, al final y al cabo si mi compañero o mi compañera crece, yo también voy a crecer, porque va a traer gente que me va a ver a mí también. Bueno, pues principalmente lo que les recomendaría es que disfruten las batallas, que tengan su propio criterio, que vean las batallas por su cuenta, que entiendan de que no por hablar más van a verse como más conocedores del tema, que si tienen un amigo que cuando ven batallas anda criticando todo, aléjense, porque normalmente la gente que más habla es la que menos conoce sobre la escena, y es muy importante entender de que uno es humano, uno tampoco es una máquina que puede andar tirando 20 mil rimas buenísimas todo el tiempo, como lo vemos en recupilatorios y mucha gente eso es lo que hace, entonces lo que les recomendaría es que aprendan a agarrarle el gusto de ver batallas y entender que normalmente no siempre van a haber punchlines enormes y cosas así, porque uno es humano, normalmente la gente que conoce sobre este tema entiende de que uno es humano y uno tiene cierto rango de fallo, que muchas veces las personas que están apenas iniciando no lo ven, no lo entienden, entonces por ejemplo te tiro una muletilla pero te tiro una increíble rima, y mucha gente que la persona que está iniciando en la batalla probablemente te va a tirar y te va a decir que tu rima fue una mierda porque tiraste esa muletilla, cuando otra persona que realmente conoce entiende de ese rango de fallo que uno le puede suceder en alguna batalla y es capaz de escuchar y disfrutar tu mensaje sin necesidad de andar calculando cuántos patrones rimaste bien, cuántas cosas hiciste bien o mal, o sea disfruten más el freestyle y dejen de verlo como un deporte que hay que tener una lista acá para ir tachando, solo los jueces tienen esa necesidad de hacerlo, ustedes como espectadores disfruten, crean su propio criterio y nada más entiendan de que aquí todos intentamos surgir y que aquí todos disfrutamos lo que hacemos, y eso es lo más importante, que ustedes entiendan eso, entiendan esa vibra y que sean capaces de disfrutar algo lindo sin necesidad de que sea tóxico. Y ya, ya. Dándole a la pista, contando las horas, empiezo de cero, soy trabajadora, solo ando con gente que ayuda y mejora, más no ocupo a nadie así que no me jodan, no soy quien se cae y solamente llora, de aquí no me bajo hasta hacer la Pandora, forjo mi camino donde yo quería y no donde decía, la gente por moda tengo mi objetivo y lo tengo bien claro, me gusta la cima, me gusta lo caro, me gusta dar filo, me gusta el descaro, un poco lo bueno y un poco lo malo, no importa si pienso, yo solo lo hago, no quiero cumplidos, tampoco jalago, yo quiero llegar a la cima y tener en mi vida dinero y comida para los que amo. Siento la pista, saco piezón, no quiero la vida que han tenido un montón, solo son del montón, que lo sé ya lo son, no entiendo ni el por qué, termina siendo boss y ahora nadie se sabía cómo tengo ese don, tengo más de lo que quieres que lo hago muy crónico, todos los que dicen serán mejor que yo, te lo explico así, lo que eres mi amor. Hendo con Goomies, ahora busco vida con el money, consigo lo que quiero cuando quiera con my money, olvidando el pasado, la memoria como Duri, cantándole a sus tumbas con la voz del gori gori. Con Gumi, ahora busco vida con el money Consigo lo que quiero cuando quiera con my money Olvidando el pasado, la memoria como Duri Cantando las tumbas con la voz del Gori Gori Empecé estando sola, empecé de la nada Tenía gente buena y otra aprovechada Y por eso ahorita ya no creo en nada Si tiene opinión, dígamelo a la cara No me importa si soy o no valorada Trabajo bien duro como una locada Y no es mi problema, me apoyo a la grada Pero es de otro acento, no es gente cercana Ando en la pista como todos ya quisieran No ocupé de nadie para empezar mi carrera Solamente me divierto y represento la bandera No empecé pa' tener fondo, ahorita poco de la guerra Así que todo el que critique, que lo haga cuando quiera Que yo no descansaré hasta pasarle la frontera Me crearon como Leona para ser una guerrera Y si muero será en una, la que le dirá pelea Trabajo una vida, la quiero bien fresh Siempre me respetan, no importa el poder Me adapto a todo lo que haya que hacer Detrapo a Mumbap, también le hago un dance No me importa si a mí no me quieren ver Yo llego solamente si es pa' romper Yo soy la respuesta a todo el dilema Cuando me preguntan la mejor quién es Tengo con Gumi, ahora busco vida con el money Consigo lo que quiero cuando quiera con my honey Olvidando el pasado, la memoria como Duri Cantando las tumbas con la voz del Gori 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 Tengo con Gumi, ahora busco vida con el money Consigo lo que quiero cuando quiera con my honey Olvidando el pasado, la memoria como Duri Cantando las tumbas con la voz del Gori Gori No quiero nada de nada, no quiero nada de nada Quiero salir de la cama, quiero decirle a mamá Que aunque no sea la mejor hija o la más ejemplar Yo soy una diferente que siempre se hizo notar Y no ocupe de nadie Todos bien, ya lo saben, me he ocupado a hacer trampas Pa' tener lo que yo gane Ahora ya me voy pa' arriba, ya no hay nadie quien me pare Solamente el que me joda, le voy a cagar los planes Let's go, let's go, mami mejor go home Antes no tenía nada y ahora me voy de a dos No buscaba tener nada y ahora tengo todo Porque siempre fui una rara y nunca fui del montón Tengo con Gumi, ahora busco vida con el money Consigo lo que quiero cuando quiera con my honey Olvidando el pasado, la memoria como Duri Cantando las tumbas con la voz del Gori Gori Tengo con Gumi, ahora busco vida con el money Consigo lo que quiero cuando quiera con my honey Olvidando el pasado, la memoria como Duri Cantando las tumbas con la voz del Gori Gori ¡Suscríbete al canal!